Te empecé a querer Sin yo pensarlo A usar tu piel, tus caricias Yo aprendí Entre dos tabanas Me aferré a tu amor Sin yo pensarlo No sigo tan feliz como nunca Me enamoré Entre dos tabanas Tú y yo Dejamos el alma Entre dos tabanas Tú y yo Ausentes del mundo Entre dos tabanas Tú y yo Amantes de fuego Entre dos tabanas Tú y yo Tantuenos el tiempo Entre dos tabanas Te empecé a querer Sin yo pensarlo A usar tu piel, tus caricias Yo aprendí Entre dos tabanas Me aferré a tu amor Si yo pensarlo Yo sigo tan feliz como nunca Me enamoré Entre dos tabanas Tú y yo Te empecé a querer Te empecé a querer Te empecé a querer Entre dos tabanas Sábanas blancas Quemidos, llantos y fuego Este amor Este amor Que tú me das Toito, toito Lo he disfrutado Entre dos tabanas Blancas Quemidos, llantos y fuego Tú y yo Haciendo el amor Gozando, amando Te empecé a querer Entre dos tabanas Blancas Quemidos, llantos y fuego Vézame, vézame, vézame Quiero sentirme mujer Entre dos tabanas Entre dos tabanas Blancas Quemidos, llantos y fuego Quemidos, llantos y fuego Cuando tú y yo Nos amamos Entre dos tabanas Blancas Quemidos, llantos y fuego Este amor Que tú me das Toito, toito Lo he disfrutado Entre dos tabanas Blancas Quemidos, llantos y fuego Tú y yo Haciendo el amor Gozando, amando Pediendo amor Entre dos tabanas Blancas Quemidos, llantos y fuego Vézame, vézame, vézame Quiero sentirme mujer Lecate, vézame, vézame, vézame Gracias por ver el video.